Yo les tengo el tip de la vida, o sea, no publiquen nada de Facebook. No, ahora Facebook. Tip pro. Ok, sí, 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 sí. De acuerdo, traten de usarlo lo menos posible. ¿Qué tal, expertos? Yo soy David Ramírez. Yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Técnica. Empecemos porque se robaron información. Más bien, no se han robado información, o al menos no hay prueba de que se hayan robado información, referente a datos biométricos y toda cantidad de información suficiente para poder hacer reconocimiento facial. ¿Cómo la ves? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues fíjate que hay una empresa que se llama Suprema, que guarda una base de datos, o es responsable de una base de datos que se llama BioStar 2. BioStar la usa nada más y nada menos que 5.300 entidades, entre las cuales incluyen, pues, unos gimnasios, comercios normales, pero también la policía de Londres, la policía de Reino Unido completo y también alguna biblioteca publicada hacia algunos tipos de negocios de este tipo. O sea, la empresa presta los servicios de la recopilación de la información y también de la validación de la información, porque, por ejemplo, la policía lo utiliza para acceso a edificios, almacenes, oficinas. Entonces, pues, en tiempo real, TIC, se valida la información, va contra la base de datos BioStar 2 y le dan acceso, ¿no? Perfecto. Entonces, hay niveles de acceso, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se conecta con múltiples bases de datos. La utilizan muchas empresas, o la utiliza también, te digo, la policía del Reino Unido. Ok. Entonces, nada más y nada menos que un millón de personas tuvieron sus datos expuestos. Esto lo descubrieron unos investigadores israelitas trabajando con VPN Mentor para una investigación. Están tratando, o bueno, de manera continua están tratando de analizar puertos y tratando de entrar a ver qué encuentran. Resulta que encontraron esta base de datos, que es de más de 23 GB, que contiene información de huellas digitales, de contraseñas, de usuarios administrativos, nombres de usuarios y contraseñas de usuarios administrativos, niveles de permiso, y pueden monitorear en tiempo real la bitácora, o podían monitorear en tiempo real la bitácora de absolutamente todos los permisos que estaban otorgando. Entonces, literalmente, tú podías ver, Juan entró, pidió acceso, entró al banco, literalmente, y era una base de datos que no solamente tenía acceso público, sino que además no estaba encriptada. O sea, estaban ahí. Estaban ahí los datos, al aire libre. ¿Qué hubo el texto de casualidad? Las contraseñas de los administradores, el texto plano. Bien o bien, ¿no? No, sí, re bien. Todo el mundo tenía acceso. Y es que esto ya lo habíamos platicado en las líneas anteriores, de que la información, una vez que está en internet, potencialmente puede ser accedida. Pero si además ni siquiera la encriptas, pues por el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues ya ni siquiera lo haces difícil, lo haces supremamente sencillo. De hecho, sí, te lo regalas, ¿no? Te lo regalas, sí. 23 GB de información. Ahora, imagínate la contraseña, pues no hay problema, ¿no? La cambias. Pero tu huella digital. Sí, tu huella, ¿cómo haces? Y no solamente eso, sino que típicamente lo que se acostumbra por seguridad es de que no guardas la huella digital, sino lo que guardas es un hash de la huella digital para que no puedan hacer la ingeniería inversa, ¿no? De acuerdo. No quiero imaginarme, aquí es una súper costumbre en Bogotá principalmente, me ha tocado de que todo difícil que entras, por favor, sube ella. O sea, no quiero saber ni siquiera cómo están esas bases de datos. Porque no creo que estén guardando los hash, sino que seguramente están guardando literalmente toda la contraseña. Y toda la información biométrica para el reconocimiento facial también así expuesto. ¡Pah! Qué bueno que no vivo en Londres. Creo que no cambia mucho. Yo continúo con el tema ahí de violación de datos y de esas cosas feas que no. Y con la novela de Huawei. Sigue la novela de Huawei. Aparte de que ya es lo que saben que Estados Unidos amplió el plazo a 90 días más. Sí, sí, que no, que siempre no, que ayer no termina, que hasta noviembre, que no hay problema. Bueno, eso es otra novela. Pero la noticia hoy es que, aparte de lo que se ha investigado o de lo que se ha encontrado, que ellos se espían en Estados Unidos. No se ha encontrado nada. Bueno, de lo que han dicho, de lo que han dicho. Aquí tampoco hay pruebas, pero pues vuelve a salir el rumor que ahora en África también están. No fue Huawei, fueron sus empleados. En Uganda y Zambia, los políticos, los altos mandos políticos de estos países salieron a decir como que aquí también está pasando. Que recibieron una pequeña ayuda de empleados. Aquí también está pasando Huawei. Huawei obviamente salió diciendo no fuimos nosotros, no tenemos conocimiento del tema, no ha pasado absolutamente nada. Por favor, déjenlos la persecución política y todo el rollo con respecto a Huawei. El hecho es que es el mismo principio, el mismo tema de espionaje. Pero ahí sí fue un hecho, ¿no? De que sí hubo espionaje a empleados de gobierno durante una temporada de elecciones y que Huawei no tiene nada que ver. El tema es que son empleados. Pero que esos empleados sí ayudaron, ¿no? Son empleados anónimos, no se sabe quién es. O sea, es rumor. No, o sea, son anónimos, no se sabe quién es, no se sabe cómo lo hicieron. O sea, sí es que fueron, pero no sé quién fue. Sí, textual. Entonces, pues digamos que eso lo que hace es agrandar un poco más el chisme y pues al final de cuentas se termina volviendo una novela más. O sea, sigue siendo una novela. Bueno, pero para que no te preocupes absolutamente por nada de tu privacidad, por nada de la falta de privacidad y por nada del espionaje, Facebook te va a regalar café. Con un café sin misión se me olvida todo ese tema. Sí. Sí. Sí, sí la vi. ¿Se viste la noticia? Sí, sí. Bueno, entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de este año van a abrir cinco cafés en Londres. El propósito... En el Reino Unido, ¿no? Sí. No, de hecho los primeros cinco de lo que yo entendí es de que solamente eran en Londres. Ok. De hecho, los primeros dos se abren entre el 28 y el 29 de agosto y no son específicamente unos cafés Facebook, sino que se van a un café que ya existe que se llama The Attendant. Sí. Y van a abrir ahí las operaciones de Facebook para apoyarte a que entiendas bien cuáles son las opciones que tú tienes para modificar la seguridad y la privacidad, o bien también para explicarte bien con la configuración que tienes actualmente que estás expuesto, ¿no? Entonces, los cafés van por Facebook. Pero entonces... Si quieres un latte, si quieres un cappuccino, cualquier tipo de bebida de expreso. Tienes que entregarle los datos. Si quieres cualquier tipo de arte, tú nada más te conectas a la red de Wi-Fi y te firmas... Le entregas los datos a Facebook, firmas un compromiso y te regalas un café. Bueno, ahora eso es el primeros tres. Pues al final de cómo se va a hacer así, ¿no? O sea, el tema es que si tú participas en el programa, ellos en contraprestación te van a obsequiar un café. Sí. Y básicamente lo que va a suceder es que en estos cafés de The Attendant van a haber personas capacitadas por parte de Facebook para poderte explicar cómo modificar las configuraciones de seguridad o bien qué es lo que las configuraciones de seguridad que tienes actualmente exponen. Yo personalmente no sé. O sea... Yo personalmente sí quiero un café. Yo tengo mi Facebook, tal cual como la abrí, nunca le he modificado absolutamente nada. Ellos me dicen, ¿quieres ocultar esto? Yo les digo sí, o sea, no sé. Yo les tengo el tip de la vida. No publiquen nada en Facebook. No, ahora Facebook. Tip pro. Ok. Sí, sí, sí. Le acuerdan de usarlo lo menos posible. Igual, yo sigo con Facebook porque también, o sea, aparte de la campaña que está haciendo allá, aquí en Colombia también van a hacer una campaña no regalando café, pero ya empezaron el 16 de agosto. Junto con Google hicieron un grupo de revisores. Son 50 personas que van a estar revisando redes sociales completas, sobre todo Facebook, sobre todo Google, las búsquedas, para editar noticias falsas con respecto a las nuevas elecciones que hay ahorita en octubre. Van a estar muy pendientes, pues, con todo el escándalo que hubo con Cambridge Analytics y que pueden influenciar las noticias falsas en la votación o en que la gente no vaya a votar. Aquí también hubo un tema con el referendo del CIE, no con la paz. También hubo un tema de desinformación, entonces ellos van a estar muy pendientes de que las noticias falsas no sean publicadas. Van a ser 50 personas revisando y quitando, o pues por lo menos negando, las noticias falsas que se van a publicar, porque eso muy probablemente va a pasar. Para los que no sepan qué pasa en Colombia, váyanse a ver los especiales de guerra cibernética, que hace dos semanas publicamos el último episodio. De guerra cibernética hablamos de Zuluaga en su campaña presidencial, ahí hubo un rollo. La que te digo, el referendo es otro rollo también de desinformación, porque es pura desinformación. Es gente inisprupulosa que publica noticias, que se vuelven virales y al final de cuentas termina uno, reduciendo que la gente vaya a votar, porque pues, ¿para qué voy a ir a votar si siempre pasa lo mismo? Pues bueno, si no votas también pasa lo mismo. Entonces, es mejor que uno salga, que vote, obviamente porque el que mejor le parezca y le convenga, pero lo importante es que se informen bien y no crean todo lo que pasa en WhatsApp, en cadenas. En grupos de Telegram, en cadenas, en Twitter. De hecho, aquí también en el News vimos una notición de WhatsApp y va a empezar a demandar a las personas que compartan cadenas que sean falsas. Con información falsa. Entonces, pues, yo creo que Facebook, Omar Zuckerberg, en su grupo se está poniendo muy juicioso con el tema de cambiar un poquitico la perspectiva que tenemos de Facebook, porque al final de cuentas quedó bien por el piso. Están por el piso, que siguen teniendo como más de 2.000 millones de personas activas. Pero bueno. Se publica. En fin. Y es que seguimos pagando. Vámonos al espacio. Y es que esas son buenas noticias. Resulta que ya es que últimamente hemos dado bastante buena noticia respecto a la carrera espacial que se está dando por parte de empresas privadas. Y se suma a esta carrera la empresa Linkspace. Yo no había escuchado de Linkspace. Linkspace es una empresa privada en China, en Shenzhen. Y resulta que ya hicieron unas pruebas haciendo un despegue vertical y un aterrizaje vertical. De hecho, es la tercera prueba. La primera fue en abril. La segunda fue en marzo. En marzo levantaron 20 metritos nada más. Y ahorita esta fue de 300 metros. Entonces ya lograron un despegue vertical controlado y un aterrizaje vertical controlado. ¿A que no se encendió nada? No se quemó nada. No, pues la verdad es que el tema de SpaceX. Sí. Supongo que eso es a lo que te refieres. Sí, sí, sí. Pues en realidad nada más fue la especulación y el clickbait porque fue una... La explosión fue controlada y es normal que haya una explosión. No es que... No fue ni siquiera explosión. Fue un escape de metano para poder quemar todo el exceso de combustible que se tenía en el Star Hopper. Bueno, regresándome a Linkspaces. El Linkspace, pues es una empresa privada. Le leí un poquito más al respecto. Va a tener la capacidad de llegar hasta 500 kilómetros. ¿Pero es China? Es China. O sea, que no es privada. O sea, no recuerdo. Es capital privado chino. Ahora, todas las empresas tienen, por ley, si el gobierno lo solicita, pues es la obligación de apoyar al gobierno en lo que el gobierno solicite, ¿no? De acuerdo. Pero es capital privado chino. Ah, bueno. Entonces, van a tener capacidad de lanzar hasta 200 kilogramos, ¿sí? Cargas de 200 kilogramos. Sí. Rocket Lab, 225. Sí, sí, sí. SpaceX de 15 a 22 toneladas. Chiquitos. Son chiquitos. Linkspace es chiquito. Es chiquito. O van a tener cohetes chiquitos, al menos al principio. Y van a poder recuperarlos. Chiquitos son 20 metros. Y van a tener la capacidad. ¿17 metros? No, pues la verdad es que como todavía esa es la primera etapa de un cohete completo, pues no sé, ya con la segunda y tercera etapa, quién sabe de qué altura queden, ¿no? Pero bueno, pues 200 kilogramos hasta 500 kilómetros de altura. 500 kilómetros de altura es más o menos la altura. Es órbita baja, pero es más o menos la altura que van a tener los satélites de Starlink. ¿Te acuerdas de Starlink? Sí, sí, sí. ¿Estos son los que van a estar 3.000? No. 1.300 y pico de satélites para ofrecer servicios de internet. Ok. Una de las cositas de entretenimiento de Elon Musk. Ok. Más o menos. Ah, bueno. No es tan alto uno. ¿Y es para qué? O sea, es comercial nomás. Sí, es para poder ofrecer cargas comerciales hacia el espacio. Si quieres sacar un satélite a 500 kilómetros de altura, te puedes ir a la página web. Ok. Utilices el traductor de Google y puedes hacerles una solicitud. Necesitamos una carga de computadores super mega rápida. Bueno. Vamos a ver. ¿De dónde vienen tus computadores? Del espacio. Dieron la vuelta del espacio y regresaron a Bogotá. Ahora sí me regreso, justamente me recuerdas el tema de Star Hopper. Y es que Star Hopper ya es que hizo, pues primero una prueba en donde estaba totalmente estático, luego hizo una prueba exitosa de 20 metros, ahora sigue a hacer una prueba de 200 metros. Ok. Pero para eso necesito un permiso de la FAA, o sea, de la Federal Aviation Administration, o sea, la que regula todo lo que tiene que ver con cualquier cosa que quiere despegar de la tierra a más de como 30 o 40 metros. Entonces, una vez que se otorga el permiso, van a poder coordinar con la ciudad de Boca Chica, en Texas, muy cerca de la Isla del Padre. Sí. Van a poder coordinar para poder tapar las, digamos, las carreteras que pasan por ahí cerca y hacer esta prueba de 200 metros. Una vez que pasen esa prueba de 200 metros, pues ya también están haciendo un mini Starship en Coco, en Florida, y van a poder hacer las pruebas completas o van a poder hacer pruebas adicionales. Entonces, va avanzando súper, súper rápido ese proyecto de Starship. De todos, porque veo que todos están ahí como que en la misma, en el mismo lugar, pues. Y se pone caliente la carrera hacia el espacio. Muy competitivo. La carrera privada hacia el espacio. Bueno, yo me regreso a la tierra y es que espero que ya casi terminé la noticia de Fortnite, porque es que esta vez la saco, porque es, digamos, que este tema de que ya no hay profesiones, que las máquinas están acabando las profesiones y que ya las profesiones están migrando a nuevas tecnologías, etc. Bueno, ¿qué te parece ser entrenador de videojuegos? Entrenador de jugadores de videojuegos. Me parece sensacional, pero primero tengo que saber jugar, supongo. Bueno, ponle cuidado que este personajillo, Hugh Glimmer, que es apodado en el juego como Destiny, él no pudo ingresar a las finales de Fortnite. Digamos que es un jugador frustrado. No pudo porque no fue suficientemente bueno. Exactamente. Entonces, como no fue suficientemente bueno, pues se dedicó a entrenar a otros jugadores. Uno de ellos es Buga, que fue el campeón. De cambio, sí. Bueno, el 1, el 2 y el 3 son entrenados por Destiny. Les cobró 145 dólares por el entrenamiento y entre todos los que formaron la final, 9 de los 11 que le entrenó quedaron entre las finales y todos hoy son millonarios. Todos. Los jugadores entrenados por él. Supongo que habrá algún contrato que dice participación en ganancias. No señor. ¿No? 145 dólares, eso fue algo que cobró, ahí quedó firmado. ¿Una única vez? Una única vez. Ok. 145 dólares le cobró a todos. Todos pagaron, muy juiciosos. Él dice que no se arrepiente de no ser millonario esta vez, porque pues eso obviamente le da estatus y puede seguir entrenando y ahora sí puede colar más. Bueno, voy a actualizar mi link con prospecto de entrenador de algún eSports. Sí, de Free Fire, por ejemplo. ¿Puede ser? Bueno. Lo puedo intentar, aunque hemos intentado tantas veces grabar con éxito un Free Fire en donde ganemos como equipo y no lo hemos logrado. Hay que seguir intentando. Creo que toca pagarle a destimientos, así que nos ayuda. Una de las cosas de ese personaje es que él hace tácticas, como que se queda quieto, hace tácticas y les enseña tácticas a los jugadores. Pero él no ha podido aplicarlas nunca, entonces nunca ha sido... O sea, él tiene la idea, pero todavía no tiene la habilidad. No tiene la habilidad para el juego. Igual si eres entrenador y le va súper bien a tus jugadores o a las personas que has entrenado. De 11 jugadores que entrenó, 9 quedaron finalistas. Pues bien, pero es hora de irnos a las rápidas. Es que son muchas, así que rápidamente. Con la primera rápida te voy a sacar de onda. Y lo que pasa es que en The Guardian, que fue donde leí, es una publicación del Reino Unido, online, ahí fue donde leí acerca de que esta base de datos que tienen la información de privacidad, de las huellas digitales, etc. Pues resulta que está pidiendo donaciones. Así que si alguien quiere ir a donar a The Guardian para mantenerse de manera independiente y tener fondos para trabajar, bueno, ahí les va esa noticia rápida. Otra, derechito. Bluetooth. Resulta que encontraron una vulnerabilidad. Ya la habían encontrado de cierta manera y es que incluso Microsoft y Apple, bueno, Mac, ya las computadoras Mac ya tienen una parte para que no seamos de piles a esta vulnerabilidad, que consiste en hacer un ataque de fuerza bruta para poder conectarse hacia un dispositivo Bluetooth a través de un certificado que en lugar de ser de 128 o 256 dígitos o bits, sean solamente de un bit. O sea, cero o uno. Entonces, cero o uno. Y a través de tratar de, a través del procedimiento de este de emparejamiento, poderse meter como, digamos, meterse al dispositivo o más bien a la comunicación de enlace entre el dispositivo y algún dispositivo y literalmente ponerse como un pajarito en el alambre y poder estar viendo toda la información que se intercambia y obviamente, pues, al tener la llave de certificado con un solo bit, la puedes desincitar muy rápido y poder ver literalmente todo el tráfico que está pasando. Y eso es importante, sobre todo con los relojes. O sea, con los smartwatches, imagínate todo lo que pasa. Todos los mensajes pasan ahí. La clave de tu banco ha sido cambiada. No, y es que, por ejemplo, tal como lo dices, o sea, por ejemplo, recibes un correo electrónico y vía Bluetooth, a este tipo de relojes inteligentes, se transmite la información, al menos del encabezado de parte del texto del correo electrónico, mensajes de WhatsApp, todo, básicamente. No sé, por ejemplo, cuando cambias la clave que son verificaciones en dos pasos y que te llega un mensaje al celular y te dice, la, no sé, el ping, el ping que vas a ingresar es este. Ese llega al celular, al teléfono también. Por ejemplo, cuando pagas por PS, literalmente te llega, o sea, te llega al celular, el celular lo pasa por Bluetooth y si se puso alguien en medio, un pajarito en el alambre, pues podían literalmente ver el ping. Entonces, lo que dijiste, Microsoft y Apple ya parcharan. Así es, entonces ya no son vulnerables, pero lo que sí es vulnerable, entonces váyanse a buscar firmwares o actualizaciones de los dispositivos Bluetooth. Entonces, si tienen algo como este, un dispositivo inteligente en su pulsera. De hecho, mejor darse a Isma de Microsoft, que no la tenemos dentro del script, pero Simon Popp, que es el director de seguridad de Microsoft, otra vez salió diciendo, por favorcito, pases en Windows 10 y además, los que ya están en Windows 10, actualicen. Porque lo último ya está, se han parchado muchas cosas. Pero incluso también hay una vulnerabilidad reciente de Windows, que afecta ahora sí a Windows 10, para todos los que utilizan el cliente remoto, la conexión remota. Sí. Y ya habíamos anunciado una que fue supremamente publicitada, que era la de Blue Keep. No me acuerdo cuál es el puerto. ¿242 o de este más? No, no es el 242, pero el puerto que utiliza el Remote Desktop o la terminal remota, bueno, resulta que ya encontraron una vulnerabilidad de Remote Desktop en Windows 10, así que actualicen. Y de hecho, ese salió el segundo martes de agosto, o sea, el martes de la semana pasada. De hecho, llevamos tres semanas seguidas en que la actualización de 1903 ha venido con muchas actualizaciones juiciosas, ha actualizado harto. O sea, se ha actualizado mucho, entonces tienen que hacerlo. Me salto a la nostalgia, Manuel. ¿Qué más nos quieren vender? Sega, PlayStation, Nintendo. Bueno, ya había salido PlayStation 1, en versión nuevita, chiquitín, 100 dólares, quien lo quiera tener. Y el Nintendo Mini. Nintendo Mini, también de 80 dólares, que lo quiera tener. Y ahora salió Sega. Sega Genesis. También versión chiquita, con los dos controles, todo el rollo, pero la noticia es que sale a 75 dólares, entonces, digamos que de las consolas antiguas. Pero es que incluso ya si quieres un Nintendo Mini, ya no se encuentra, o sea, trataron una producción limitada. Igual que Play, y me imagino que Sega va a ser igual. Supongo que sí. Lo único es que ese tiene, bueno, PlayStation, por ejemplo, la versión 1 venía con 20 juegos precargados. Sega va a tener 75. ¿Y sabes qué me da tristeza? Que me leí los 75. Estoy esperando el Atari. No, leí los 75 juegos, Manuel. Y yo nunca jugué en ninguno de esos. ¿No? De los 75 que están en ellos. Yo nunca tuve en la Sega Genesis. Aquí les vamos a dejar. Yo me quedé en Nintendo 1. De hecho, Sega Genesis fue antes de Nintendo. Pero yo de Atari salteé a Nintendo. Nunca tuve el Sega. Lo quise. De hecho, en mi caso fue Nintendo y después fue Play. Y ya después de Play ya pagué más. Hay diferencias de generación. Yo empecé con el Atari. Mi segunda consola fue el Atari 2600. Y después salteé hasta Nintendo. No, demasiado. ¿75 dólares? No está bueno. Para los que no tuvimos un Génesis en nuestra adolescencia. Y nos decimos, ni siquiera era mi adolescencia. Porque yo era... Mi adolescencia. Todavía creo que antes de 10 años, ¿no? No me acuerdo. En fin. Bueno. Sigamos. UPS. UPS ya está haciendo pruebas con tractocamiones. ¿Cómo le llaman acá? Un tractomula. Bueno. Tractomula. Camiones. Tractomulas. Bueno. Bueno. Pero ustedes están haciendo pruebas de conducción autónoma. 100% autónoma. Están haciendo los de, me parece, Phoenix a Tucson. Que es un recorrido, me parece, que de unas 2, 3 horas aproximadamente. Creo que le dijeran mil millas. No, 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 no. Mucho menos. ¿Qué? Mucho, mucho menos. Van a ser 100 millas. Es que me acuerdo. 100 millas. 100 millas, sí. 100 millas me hace sentir. Pero, este... ¿Es un 150 kilómetros? Ahorita nada más es ese 160. Ok. 160 kilómetros. Nada más es ese recorrido. Y... Pues también anuncia a UPS de que van a hacer una inversión importante en la compañía que les está proporcionando este servicio de conducción autónoma para los camiones. ¿Tú simple? Tú simple. Tú simple. Sí. Tú simple. Tú simplemente acuéstate a dormir y el camión te maneja solo. Como para ponerlo en contexto, yo no sé si han visto el capítulo de Los Simpsons, donde Homero hace una puesta con Rojo, que era un camionero y el man muere comiendo mucha carne y él tiene que transportar una carga y se da cuenta que dentro del camión hay un conductor que es, pues, autónomo, ¿eh? Autoconducción. Yo me acuerdo donde Homero sale y está así con un pajarito de... Ah, no, no, pero eso es cuando trabaja en la planta, nunca va a que... Vamos a colocarle una imagen, Carlos se va a encargar de colocar una imagen del camión dando vueltas y el... El robot que lo manejaba dice, no, mátate a tu solo y sale y se eyecta sola. Esa la vamos a colocar ahí mientras que estamos charlando. Bueno. Con el tema de las grabaciones. Alexa ya dijo que iba a dejar de grabar. Sí, dijo que iba a dejar de grabar. ¿Y Google? El asistente de Google dijo que iba a dejar de grabar. Que no iban a dejar de grabar. Lo que dijeron es que iban a dejar de escuchar. Ah, los humanos iban a dejar de escuchar las grabaciones. Que iban a dejar de escuchar las grabaciones. Temporalmente. Temporalmente. A lo mejor ya están escuchándolos otra vez. Microsoft dijo, pues, no. Ok. Pues, no. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Lo estamos haciendo bien. Las personas que contratamos con contratistas terceros y las personas directas de Microsoft hacen el trabajo para mejorar la tecnología. Por consiguiente, no vamos a dejar de escucharlo. Y esto va a seguir mejorando. Por favor. Ese es el debate, ¿no? Realmente qué tanto mejora y qué tanto están escuchando que no deberían de estar escuchando. Porque el problema viene cuando específicamente. Y fíjate que ahí está un tema interesante que por ahí leí. El tema viene cuando graban lo que no deberían de grabar. Porque supuestamente para eso se debería específicamente decir el comando. Tatata. O. K. Gogle. Para que no lo sientan. No vamos a ir sus equipos. Bueno. O la cortana. Bueno. Entonces, yo por ahí leí una propuesta que yo no sé si es seria, ¿no? De que haga un sonido cada que está grabando, cada que empieza a grabar, ¿no? Pues, de hecho, debería hacerlo, ¿no? Que haga que como que titit y ya. Pero Google lo hace. Tú le dices, eh, y hace titit. Creo que es una configuración. Lo que pasa es que independientemente de que tú lo digas o no lo digas, el problema es que escuchan siempre. ¿No? No, no, no. Es que escuchan lo que no deberían. Porque no es que estén escuchando absolutamente todo el... Madre. Sí están escuchando siempre. Tienen abierto el micrófono. Sí. Pero el tema es que no están grabando siempre. De acuerdo. Se meten de vez en cuando. Se meten de vez en cuando, ¿no? Pero estoy seguro que, o sea, más bien pasó. Y es claro comentado de que muchas situaciones en las que específicamente alguien no dijo el comando para iniciar la grabación, como quiera se grabó. De acuerdo. Y eso es lo que no debería pasar. Y eso es lo que no debería pasar. Y hay incluso situaciones incómodas, incluso situaciones de maltrato, violencia familiar que están grabadas. De hecho. Y incluso ahí viene toda otra polémica de que, bueno, ok, estás grabando, bla, 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 y no solamente estás grabando, sino que cuando sucede esto, que no grabas eso a propósito, tampoco lo estás reportando, lo deberías o no lo deberías reportar, bla, 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 bla. Pero, en los términos y condiciones de Microsoft esta vez, o sea, la semana pasada, ya lo cambiaron, ya les dijeron, mira, autorizas a que una persona humana escuche las grabaciones que tú haces. Si tú le dices que no, pues obviamente vas a poder usarlo. Si quieres saber todo lo que podrían hacer con Cortana, váyanse por ahí a buscar un Expertos Lanix en donde nosotros hacemos una demo completa de la configuración de Cortana y todo lo que puedes hacer. Aún hicimos esa demo y que la practicamos bastante, yo al día de hoy no utilizo Cortana como que en el día a día. Pero Google sí. Sí, y la mayoría de las veces la utilizo manualmente, ¿sabes? Ok, o sea, activas el micrófono manualmente. Aún y que tengo la detección de la voz, para el comando de inicio, ya no sé ni cómo decirlo, pero no lo utilizo tan a menudo, normalmente le presiono. Yo lo uso mucho en manejando. Manejando, sí. ¿Sabes qué? Ahorita que lo mencionas, sí, lo utilizo bastante para enviar mensajes de WhatsApp cuando voy manejando, ahora que lo mencionas. Sí, funciona, y funciona bien. Pues te actualizo una noticia así, un poco rápida, y es que salió un reporte acerca de la venta de cámaras digitales, de las DSLRs. Sí, el mercado ha estado declinando de forma importante, y pues obviamente la especulación es porque se debe a que en esta nueva era de los smartphones, pues ya es mucho más fácil cargar una cámara digital de un smartphone. Tuvo un pico de más de 120 millones de unidades vendidas por ahí del 2010, y ahorita, bueno, parecería caída libre en esa gráfica que está. Y de hecho es caída libre. Prácticamente caída libre, y en el 2018, básicamente solamente se vendieron 19.1 millones de unidades. Ahora, una de las cosas que estamos viendo es que sí se mantiene el mercado un poco de nicho, en donde son las cámaras DSLR profesionales las que prevalecen. Intercambiando. Y en donde todavía estamos viendo, por ejemplo, Sony, Canon, Nikon, que están tratando de mantener la innovación. De hecho. Y las cámaras digitales, digamos las normales, las que eran simples, solo foto, y que no eran lentes intercambiables, pues prácticamente están desapareciendo a favor de los smartphones. Pero definitivamente todavía hay un nicho, ¿no? Por ahí dicen que la mejor cámara es la que siempre traes contigo. En la cámara. Pero, pues todavía los que trabajan con formato RAW, los que trabajan realmente en ese tema, los que quieren, pues digamos, una imagen mucho más profesional, pues siguen comprando. Muy probablemente si le preguntamos a un fotógrafo va a decir que... Sí, yo tuve, por ejemplo, en vacaciones, si cargo una DSLR, ahora un tema de las DSLRs. Ah, pero tú la compraste. Exacto, yo la compré por ahí del 2005. Ok. Y todavía tiene lentes compatibles y obviamente pues he comprado yo creo que a lo mejor un lente cada dos años. Oye, y ese es un mercado que no se actualiza muy rápido, ¿no? No, es que no se actualice muy rápido. Realmente yo creo que se está innovando bastante. Por ejemplo, ahorita las cámaras que ya no tienen espejos y que ves directamente lo que ve el sensor. Ok. Los mirrorless, es un mercado que está creciendo, pero yo no siento la necesidad, por la manera en que uso una cámara de ese tipo, yo no siento la necesidad de actualizarme. La diferencia entre tomar la foto con el celular o tomarla con esa cámara. Para mí, para lo que yo hago, para lo que yo tomo. No hay necesidad. No hay necesidad, o sea, en mi día a día no. Cuando voy de vacaciones sí cargo la DSLR, punto. Nada más cuando salgo de vacaciones. Hablemos de fotos entonces. Imagínate que Instagram, hace ocho días contamos que WhatsApp va a sacar una actualización con Boomerang igual que Instagram. Ahora Instagram dijo, pues no me voy a dejar. Ok. Y les voy a sacar cinco opciones de Boomerang. Entonces, pues ahí los dejo para que estén pendientes de Instagram porque van a ser cinco opciones. Una es la normal, una es más rápida, una es más lenta, otra cuando va a terminar el Boomerang como que salta, la otra es como una onda. Bueno, son cinco opciones que se van a quedar actualizadas. Y también van a actualizar los layout, que son como los collages que tú armas con las... Pero eso es para historias, ¿no? Sí. Digamos que la forma en que se presenta la historia, le vas a poder hacer como que múltiples tomas y cuadros. Que son tres aquí y cuatro en cuatro partes. Bueno, ahí van varias cosas de actualización de Instagram. Bien. Para los que se acuerdan de Tumblr, les tengo una noticia. Número uno, los que se acuerdan por ahí, bueno, Tumblr nació en el 2003 y era... Y fue hiper mega popular, ¿no? Era hiper mega popular y de hecho, pues en su momento le ganó a WordPress, ¿no? Porque era más un blog que un sitio de imágenes, ¿no? De acuerdo. Por ahí desde el 2013, Yahoo compra a Tumblr por mil cien millones de dólares y pues el sitio como que después de eso empezó a hacer caída libre. En el 2013, de hecho, Verizon, la compañía de telefonía celular de Estados Unidos, compra a Yahoo completo. Y como que pues Tumblr siguió en caída libre, básicamente. Y hoy la noticia es de que Verizon se deshace de Tumblr y la vende por un millón de dólares a WordPress. Chao. Es como, venga, deme algo por esto. Sí, deme algo por esto. Le doy una casa y el cambio. Y me da el cambio, más bien. Pero igual, ¿para qué? O sea, ¿cuál sería el fin de comprarlo? No sé, a lo mejor WordPress la va a tratar de revivir. Seguramente tiene algunas funciones. ¿Va a ser de fotos? Lo que pasa es que WordPress, bueno, tiene la versión que es de código libre, en donde tú puedes tomar el código libre e instalar tu propio sitio de WordPress. Ah, ok, sí. Pero también WordPress hace el hospedaje o el hosting de sitios de WordPress. De hecho, WordPress es súper mega funcional para los youtubers. Sí. WordPress la usa mucha gente. Pues WordPress como que ganó esta batalla de blogs que inició por ahí del 2003 porque eran, pues te acuerdas de Blogger? Sí, te acuerdas por ahí todavía. Todavía está, Blogger. Y WordPress y Tumblr que eran como que los principales. Pero WordPress la ganó por mucho. Digamos, lo que levantó muchísimo a Tumblr, dicen por ahí que es el tema de la pornografía. Que después cuando sale la aplicación de Tumblr de la tienda de Apple, bloquean totalmente la pornografía. Y a partir de ahí dicen que básicamente murió, ¿no? Saluda, se van a la caparera. Aunque, pues si tú ves los datos de Tumblr, incluso antes de eso ya estaba cayendo. Yo nunca, yo nunca. Me pasó de noche Tumblr, es la verdad. Pasamos a cosas chéveres. A los que les gusta Spotify, a los que tienen Spotify, han notado que a los artistas les gusta hacer, o a los artistas no, a las personas les gusta hacer listas de reproducción. Y para personalizar la lista de reproducción, colocar una foto, un nombre de la lista de reproducción. Digamos que es para hacer un momento, ¿no? La lista de reproducción tiene que ver con algún sentimiento, algún momento. Spotify, pensando en eso, ahora va a habilitar historias, o sea, historias, para... Para listas. Para listas de reproducción. Entonces, digamos que ahora los artistas... Todo el mundo va a entrar a las listas, ahora. A las historias. Está funcionando. Digo, perdón, a las historias. Está funcionando. Y ahora van a colocar historias. Ahora vas a poder ver la historia antes de reproducir la música. Y funciona. Está chato. Bueno, pues yo te doy la última rápida que tengo por aquí. Resulta que Alibaba reportó un incremento mayor al esperado por parte de los analistas y reportó un crecimiento del 42% año con año en sus ingresos. Pero a lo mejor aún es de que reportó... 42% de artículo. 42% es muchísimo. O sea, prácticamente, no, 42% es mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Creció ahorita a una facturación de 16.300 millones de dólares. ¿En el primer cuarto? En el primer trimestre del 2019. Junto con eso también anuncié algunos cambios. Ya se va el fundador. En septiembre dice, me voy a retirar a hacer caridad y a ese tipo de cosas. Y el actual CEO va a subir como chairman. Ok. Entonces, pues bueno. Aunque tiene algunos retos porque se siente que, o al menos reportan que se sienten saturados los mercados principales o las ciudades principales de China, pues aún reportó un crecimiento supremamente importante. Ahora, lo más interesante es de que, por ejemplo, a diferencia de Amazon, que en el último trimestre reportó como un 4.2% de utilidad neta o de Vipta, pues Alibaba, principalmente gracias a que se metió al tema de servicios para la nube, reportó unas utilidades netas del 23%. Por eso se puede retirar este señor, o sea, ya se va pensionado, tranquilo. Y para terminar, rápidamente, NVIDIA saca una plataforma para, bueno, ya la tenía, pero pues ahora le metió billetico al tema, para Android. Ahora, es como una, con una respuesta a Stadia de Google. Ah, ok, servicios de streaming. Servicios de streaming. De streaming de videojuegos. De hoy en ocho les traemos la noticia de Stadia porque ya tienen los juegos, o sea, ya dijeron, estas son las listas de juegos que vamos a lanzar. Pero ya lo habíamos comentado. ¿Eran extraoficial? Ah, sí, no, ya, ya, ya. Ya se confirmó. Sí, ya se confirmó. Pues para la próxima semana, para que nos vean. Importante lo de NVIDIA, porque es para Android. Recomendación, recomendación no. Es como una exigencia de NVIDIA. Tienes que tener un control, sí o sí, conectado por Bluetooth al celular para poder jugar. Los juegos van a estar alojados en un servidor con procesador AMD y pues con sus tarjetas gráficas de NVIDIA. Lo bueno es que es, bueno, todavía el tema está complicado porque tienes que tener muy buena conexión a red, muy buen Ethernet o muy buen Wi-Fi. O, dijo NVIDIA, cuando te lanzan el 5G y cuando el 5G ya esté funcionando, muy probablemente esto va a ser... Yo creo que todo ese tipo de juegos vía streaming van a aprovecharse bastante, bastante del 5G. Ahí va a hacer mucho más sentido, ¿no? Sí, porque el lag hoy todavía es muy largo. Bueno, pues, ¿sabes? Esto fue todo. El día de hoy con las noticias. Así que le recordamos que nos visiten en nuestras redes sociales de YouTube, LinkedIn, Periscope, Twitter, Instagram. Activen la campanita, síganos en todas las redes sociales, déjenos comentarios aquí de las noticias. Y nada, nos vemos el viernes 8 de la mañana, Expertos Lanix. Chao.